hola chavos cómo están mi nombre es javier maynes en este vídeo les voy a enseñar cómo arreglar el bike plate que es este de una boquilla de saxophone tenor como podemos ver no sé si han visto mis vídeos anteriores cuando hice una un review de la boquilla este es una auto link florida y hoy 65 estrellas toca muy bien pero como podemos ver ya tengo muchos años con ella y ya me la básicamente me la estoy comiendo no se ha creado y a él la mordedera el techo no sé cómo le quieran decir esta pieza y les voy a enseñar cómo le vamos a poner uno completamente nuevo y a muy bajo precio accesible ok pues aquí tengo ya la boquilla ya le quité el el pay play viejo como podemos ver a lo limpia muy bien y éste tenía mucha tenía como un resistol y tenía tenía muy feo aquí tengo el viejo obviamente se quebró cuando 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 lo traté de dejarla entonces vemos que tenía había muchas tenían que pegamento sarro ya estaba muy estaba muy igual esto y es éste en realidad se dobla pero bueno entonces vamos a empezar obviamente ya lo limpie y de la manera lo que lo vamos a hacer es usar un pincel vamos a usar el monómero ok el monómero y vamos a usar este que es resina acrílica tengo la ventaja de que es este mi cuñada es dentista entonces todas las cosas que estoy usando el monómero y vamos a estar usando estos contenedores ok entonces vamos a ver la posición un trapito para que no sea nada nada entonces el acrílico lo echamos aquí ok creo que con eso es más que suficiente si ocupo más pues lo echamos y el número es líquido ok vamos a estar echando en este muy fuerte huele muy feo hay que tengan mucho cuidado creo que es tóxico también lo único malo es de que solo como es para trabajos dentales obviamente es como color blanco como color de los dientes entonces no va a quedar negro pero después lo voy a ordenar son muy baratos ya los busqué en línea y después compro uno negro pero esto como es de emergencia pues así lo vamos a tener que hacer primero lo que hacemos lo que hacemos es un pincel y le damos una bañada a esto el monómero ok haciendo esto rápidamente esto y luego lo vamos barrando aquí haciendo una cama diferentes maneras pero pues como menos funciona a mí bueno entonces aquí lo ponemos ponemos se me cae un pedacito más entonces vamos haciendo una capa y tiene que ser bastante gruesa y 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 tenemos se seca muy rápido y pues obviamente sigue nos equivocamos siempre podemos venir a rellenarnos ok es una manera nos falta un poquito más vamos a echarle un poquito más vamos a echarle un poquito más y untarla con esta paleta y y y y funcionando un poquito mejor la verdad ok ok y 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 ok ok pues ya medio la limpie tantito y obviamente con esa luz cura instantáneamente si no tienes la luz ultravioleta pues entonces nomás déjala que cure no sé unas horas dos horas o toda la noche no sé para estarjado esto básicamente se le quita con el dedo es fácil de quitar entonces vamos a comenzar a lijar ok 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 lo primero que vamos a hacer ok lo primero que vamos a hacer bueno ya vemos que está bastante panzóncito listo estas cosas se le pueden quitar hacer con la misma uña pero bueno después la limpiamos bien está completamente sólido y de la manera que lo vamos a comenzar a para a limar y vamos a ponerle unos pedacitos de pepe lo voy a poner doble y 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 ya está lista entonces ahora lo que voy a hacer y y y no pensaría que se lleva más trabajo pero no y y y y y y y pues vamos a comenzar a limar y 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 poco a poco se va a ir quitando esto y 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 rápidamente estamos viendo que ya se está comenzando a emparejar emparejar y y y cuando lo tenemos más o menos así y 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 se pone muy peligroso pero seguirle dando con con esto porque después vamos a respartó entonces la vuelvo a tapiar y te lo explico ok voy a cambiar ahora a esta lija esponja entonces me va ayudar a que quede bien y te agarre bien la forma circular la forma circular la formacis hier r r me voy aquí a los lados ahora en el otro lado poniéndole bien el tape y en este momento no me importa porque todavía la voy a mandar a la estabraga ya que lo hayan lijado bien entonces el último lo hago con esto y pues yo creo que ya ya está todavía no más me quito el tape y básicamente no lo voy a super pulir porque lo puedo pulir pero como todavía tengo que todavía tengo que mandar a restaurar mi boquilla que le hagan un re-facing que se llama pero ya con esto como quiera ya la puedo seguir tocando bien le voy a dar una enjuagada y para que más o menos vean miren como nuevo ni se siente el bordo donde empieza no que he hecho entonces así es como quedó la boquilla tenemos el nuevo bike plate a mí me encantó como quedó blanco dorada no se debe ver tan mal este ya restaurada pues obviamente va a estar súper bien y pues básicamente si lo haces tú entre más veces lo hagas pues mejor te vuelve no pero oye este es una manera barata y fácil de poner tu propio pie plate o mordedera o no sé cómo le quieras decir a esta parte de la boquilla para que les haya gustado el vídeo denle un like nos vemos pronto y